Me voy a ausentar, tal vez para siempre Será imposible, mujer, ya volver Porque mi suerte es sufrir en la vida Por eso me voy, para nunca volver Por eso me voy, para nunca volver Iré muy lejos con el corazón herido Por la crueldad que tú le has dado Y mañana, si acaso me recuerdas En una tumba estaré ya sepultado En una tumba estaré ya sepultado Y cuando estés en brazos de otro amante Y sientas latir tu corazón Si te preguntas que si fuiste amada Decí que no, que todo fue ilusión Decí que no, que todo fue ilusión